¿Cuál es el trabajo más duro que has hecho? Más duro, más duro en la playa. Trabajar en la playa. Que de por la mañana hasta por la noche. ¿Recogías arena? Arena no. Fregaba más que un loco. Y lo que me pasó, que no te lo he contado yo a ti... ¿De pinche de...? Es pinche pinche de cocina. Es lo que me mandaba el cocinero. Limpiar la lechuga, hacer el aliño, limpiar pescado. Y lo que me pasó con el cocinero que me echaron... ¿Qué te pasó? Que... ¿No te lo conté yo a ti? No me acuerdo. Que esto fue en Chipiona. Y me acuesto al sur. Allá para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que a las dos de la tarde ya están aquí. Mira, el bañador. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo o nada a ponerme la chancla. Y el bañador. Voy a la playa. Había subido la marea. ¡Eso! ¡Eso! ¡Había subido la marea y construí una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada. Entramecí entre las piedras de Chipiona en el faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve. El cocinero con una paellera. Y ahora voy solamente paellera. ¡Eso! 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 El cocinero es que se procesaba ahora! ¡Eso! 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 con el machado, con el machado y con la pajilla, el cocinero, no vea, a Sevilla, y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando, me cobró el tío la pajilla, me cobró a 500 veces, y ya no fui más, me fui andando a coger los amarillos hasta hoy. Me mandó por la noche a mi mamá la paz del agua y por la mañana había subido, cualquiera estaba en el barco ese, en el petróleo, en el petriense. Y ya no tomé más la cocina, ya voy a decir la cocina.